Gui, la estrella indudable de Ford en el verano es la próxima Ranger. Bueno, la verdad estamos muy contentos de poder estar mostrando en este stand la nueva Ranger que vamos a empezar a comercializar durante el año 2012. La primera pick-up global de Ford con este diseño Kinetic Design, ahora aplicada a una pick-up, con la robustez, el confort y la tecnología. Así que muy contento de tenerla aquí, en el stand aquí en Cariló, del Ford Kinetic Summer Attraction, para que la gente lo pueda venir a ver. Ya empezar a motivarse, empezar a ver lo que se viene de Ford y disfrutar de esta tecnología, este diseño que tiene la pick-up. Es una muy buena oportunidad para todo el mundo. Cabe destacar que así como vos mencionaste que es una pick-up global, Ford Argentina es una de las tres plantas en el mundo que la van a producir. Bueno, la verdad estamos muy orgullosos de ser una de las tres plantas en el mundo que la producen. Orgullosos en el sentido del reconocimiento, que eso implica que si bien se va a vender en 160 países, uno de los tres lugares que se va a fabricar es Argentina. Argentina, en función de la calidad de los productos que se fabrican aquí en Argentina, en función de la pasión de todos los empleados de Ford al fabricar. Y bueno, un reconocimiento a lo que es el mercado y la gran imagen que tiene Ford en pick-ups. Así que, como vos bien decías, uno de los tres lugares y Ford se viene con todo en lo que es pick-ups. Imaginamos que el desarrollo va viento en popa. Sí, anda todo muy bien, las pruebas andan muy bien, tiene muchos kilómetros. Hemos testeado el vehículo acá en Argentina, he hecho pruebas en varios lugares de la Argentina. Así que estamos muy contentos. Solo falta un poco para que esté presente, así que estamos muy contentos. Mientras esperamos ese lanzamiento, el usuario de Ford o el interesado en Ford puede venir, probar la gama de Ford y hacer travesía 4x4. Bueno, la verdad que se puede acercar a nuestros stands que tenemos acá en Pinamar o en Cariló. Este nuevo stand, nos seguimos moviendo y ofreciendo más opciones a los clientes. Así que este año, por primera vez presentes en Cariló, la gente puede venir, anotarse y manejar cualquiera de las líneas de vehículos premium que tiene Ford. Ya sea un Mondeo, un Kuga, una S-Max, puede venir, acercarse a esa guay turno y probar esta experiencia de lo que es la tecnología y diseño de Ford. Luego de las entrevistas, partimos desde el espacio Ford Kinetic Summer Attraction en Cariló para realizar una travesía nocturna con más de 20 Kuga entre los médanos de Pinamar. La jornada finalizó con un show acústico de Débora de Corral alrededor del fogón. ¡Gracias! ¡Gracias!